Moradores de algunos barrios ubicados cerca a las laderas del Pichincha protestaron para exigir al municipio de Quito no permita la construcción del proyecto cenizario ecológico Urcupamba. La comunidad denuncia que la obra ha provocado el taponamiento de quebradas en la zona. El proyecto cenizario ecológico Urcupamba estaría ubicado en 47 hectáreas del bosque protector de las faldas del volcán Pichincha. En la parroquia Belisario Quevedo en el sector de Rumipamba, muy cerca a Lagasca, sitio donde se produjo el aluvión. Las autoridades capitalinas aseguraron que esta construcción no ha sido comunicada al cabildo. Al consejo no nos ha llegado ninguna de este tipo de proyectos para que sean aprobados en el consejo. Y como estamos viendo también el crematorio estaría fuera del área permitida para la construcción. Sin embargo, la comunidad asegura que parte de la obra ya estaría armada. Están trabajando, ya casi está todo el galpón, está pintado de negro y con blanco, está todo avanzado. Por lo cual caminaron por el norte de Quito hasta la administración zonal y también se ubicaron en parte de la avenida occidental. Para exigir no se entreguen los permisos de construcción. Dirigentes barreales mencionaron que existen daños en el bosque protector. En la noche evacúan la madera en camiones, es un destrozo brutal que están haciendo con motosierras. Y aparte de ello, pues tienen pelotones de trabajadores que toda la vegetación pequeña la están desbrozando con machetes y botando a la quebrada. Ya tenemos dos taponamientos. A criterio de varios ediles, el proyecto antes de ejecutarse debe terminar con los litigios legales que tiene. Las autorizaciones tendrían problemas jurídicos, como por ejemplo que no hay ciertas autorizaciones y otras están en pugna y además han habido planteamientos para que no se dé la autorización. En este momento no hay la autorización para que ese cenizario funcione. Los ciudadanos fueron enfáticos. Las protestas no terminarán hasta que se garantice la no ejecución del cenizario. Temen por sus vidas luego de ver los trágicos hechos del sector de La Gasca. Mientras tanto, se espera un pronunciamiento oficial de los representantes del cenizario Urcupamba. Informó Sofía Vintimilla.